Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos, y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdanos a crecer. Rumbo, rumbo a los diez mil. Por Instagram, José Manuel Mesa, under call piso, rayita abajo. De igual forma, consulte nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Recordarle que este 19 de mayo, usted tiene una cita histórica. En la casilla número tres, en lo presidencial, votar tres por Leónel Fernández. En la casilla número tres, al Senado de la República, vote tres por Cristina Lizardo. Y en la casilla número dos, en el recuadro, número cinco, vote cinco por el topi. El hombre que va a poner a comer el municipio Santo Domingo Oeste. Vote cinco por el topi y estaría votando por comer es primero. Leónel gana las elecciones. Y voy a decir por qué Leónel gana las elecciones. Vamos a pedirle a Humberto, por favor, que me ponga el programa de gobierno que en el día de ayer presentó el doctor Leónel Fernández al electorado dominicano. Para que ustedes vean por qué yo digo que Leónel gana las elecciones. Lo tenemos listo, Humberto. Vamos a escucharlo. Adelante. Hoy tengo la gran satisfacción de compartir con ustedes el conjunto de ideas, planes y proyectos que tiene nuestro partido, la fuerza del pueblo, para guiar los destinos de nuestra nación durante el periodo 2024-2028. Se trata de 2024 propuestas. Oigan bien, 2024 propuestas que constituyen nuestro plan de gobierno para transformar la República Dominicana. Transformarla en base a un nuevo paradigma de economía y sociedad del conocimiento para el progreso y la justicia social. En este programa de la fuerza del pueblo, que por razones de tiempo no podremos exponer en toda su dimensión, nos comprometemos, en primer lugar, con la necesidad de continuar fortaleciendo el Estado de Derecho en la República Dominicana. Lo haremos mediante la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. Continuaremos con una segunda ola de medidas para crear un sistema de administración pública garante de la idoneidad y pulcritud con que deben gerenciarse las instituciones y los recursos pertenecientes al pueblo dominicano. Bien, y rodeámelo, yo te aviso. ¿Eh? ¿Cómo? Bien, señores. ¿Qué es? ¿Por qué Lionel gana las elecciones? Porque Lionel acaba de presentarle al país un verdadero programa gubernamental para desarrollarlo a partir del 16 de agosto del 2024. Y ese programa de gobierno del doctor Lionel Fernández, basado en la transparencia, Lionel puede hablar de transparencia, porque fue lo que practicó desde el gobierno. Y no son promesas huecas, son promesas reales. En materia de transparencia, Lionel se anotó la ley de compras y contrataciones, la ley de presupuesto, la ley de contraloría, la unidad de persecución a la corrupción, El tribunal superior electoral, el tribunal constitucional, las hartas cortes. En materia de transparencia, Lionel lo construyó todo en este país. Pero cuando Lionel me habla de transporte, Lionel creó la ONSA, Lionel creó el metro. En dos años, Lionel construyó el metro de la feria a Santo Domingo Norte. En cuatro años, este gobierno no ha construido un pedacito de metro del 9 a los Alcarris. Cuando Lionel me habla de educación, Lionel me está hablando del Instituto Tecnológico de San Luis. Lionel me está hablando del Instituto Tecnológico de las Américas, del ITLA. Lionel me está hablando de la UAS de San Juan, de la UAS de Santiago, de la modernización de la UAS en Santo Domingo. Nunca antes, en materia de educación, se había hecho una revolución tan grande como lo que hizo el doctor Lionel Fernández. A partir de Lionel, las escuelas se construyen con parqueo vehicular, los salarios de los maestros mejoraron de manera significativa. Hoy, la gente quiere ser profesor, la gente quiere ser maestro, por los salarios que devengan los maestros, y antes eran salarios de miseria. Cuando Lionel habla de salud, habla del HOMS en Santiago, habla del Hospital Juan Bosch de la Vega, habla del Hospital Neyaria Lora, habla del Hospital Vinicio Calventi, habla del Hospital Marcelino Vélez de Herrera, habla de las grandes instalaciones que en materia de salud construyó Lionel en todo el país. Entonces, Lionel cumple. Lionel lo que promete lo cumple. En cambio, ¿por qué yo digo que Luis Abinader pierde las elecciones? Luis Abinader prometió que en dos años acabaría con la delincuencia y con los atracos. Lo prometió Luis. No, Luis, tú estás acabando con el país. Luis, Luis prometió bajar la gasolina e introducir una ley de hidrocalburo, porque supuestamente en la República Dominicana se estaba vendiendo la gasolina más cara. Luis le mintió al país con la gasolina y le mintió al país con la ley de hidrocalburos. Pero Luis prometió ir en recate de los productores del campo. Y Luis le mintió al país con los productores del campo. Y está usando el Banco Agrícola para dar préstamo a tasa cero, a dirigente de la oposición, como es un caso que conocemos. Luis hizo mucha promesa y por eso está catalogado como el gobierno de mucha espuma y poco chocolate, porque Luis Abinader ha fracasado en todo. No hay un solo renglón que Luis Abinader pueda casarse con la gloria. Un solo renglón. Aquí hay un fucú colectivo y ese fucú colectivo y que necesitamos un exorcismo y agua bendita en cada provincia de este país por ese exorcismo Luis Abinader es el papaupa del fucú y por eso va a perder las elecciones porque Luis no quiere saber de los pobres y por eso lo quiere enterrar a todos. Ustedes quieren que Luis lo desaparezca y que lo entierre. Vote por Luis. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos.